La oficina de la CNUR en Tapachula, al sur de México, firmó un acuerdo de colaboración con el Banco de Alimentos del Soconusco para ayudar a cubrir las necesidades alimentarias de las personas refugiadas que viven en esa ciudad fronteriza. El banco recibe canalizaciones de alimentos de empresas, fundaciones y particulares, con las cuales crea una despensa básica que se entrega a familias de escasos recursos, a cambio de una cuota simbólica que cubre los gastos de operación del banco. A través del convenio con CNUR, las familias refugiadas pueden obtener la despensa del Banco de Alimentos a un valor aún menor que la cuota general. Para la mayoría de las personas refugiadas, la despensa que reciben del Banco de Alimentos representa su principal fuente de alimentación. CNUR está presente en Tapachula para atender a las personas refugiadas viajando dentro de los movimientos migratorios. En los últimos años, más y más refugiados, principalmente centroamericanos, han dejado de ver Tapachula como una ciudad de tránsito y han decidido quedarse a vivir en ella. Por ello, las alianzas y apoyos con instituciones locales son esenciales para facilitar la integración de los refugiados. Con este convenio, el Banco de Alimentos del Soconusco se convierte en la primera empresa solidaria en México, oficialmente reconocida por el CNUR, por su compromiso con la integración de las personas refugiadas.